¡Hola! No seáis malos. Si queréis me pongo a cantar al estilo Taylor Swift, que puedo hacerlo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias una vez más por venir a la edición número 13, o es que me pones aquí el 13 porque la edición número 13 del tardeo, la verdad es que llegar al número 13 es una muy buena noticia, aunque no sea uno de los números de la suerte. Y sobre todo un día como hoy, tenemos la mitad de Madrid cortado y la otra mitad está haciendo cola esperando en el Bernabéu. Por tanto, muchísimas gracias por haber venido. Hoy tenemos una nueva edición, como os decía, del tardeo de Madrid Think Game. Entiendo que ya casi todos los que estáis aquí conocéis lo que es Madrid Think Game, pero me toca decirlo porque tengo que vender mi libro, como todas las otras ediciones. Madrid Think Game es la plataforma del Ayuntamiento de Madrid que apoya, en este caso, el sector de la gamificación con eventos como puede ser este, en este pabellón. Tenemos al lado otro pabellón, que es el pabellón de eSports, donde se juegan las ligas municipales y también donde tenemos a disposición de todos los madrileños dispositivos para jugar y con dispositivos para no ser tan elegante. Me refiero a PlayStation, ordenadores, Switch, etc. O sea, básicamente, consolas y ordenadores para que podáis disfrutar de ellas de manera totalmente gratuita solo reservando a través de la web. Y un poquito más allá tenemos otro edificio, que es el edificio de las startups. Este edificio estamos incubando ahora 58 startups que tienen que ver con el sector de la gamificación y lo que buscamos es crear un ecosistema lo suficientemente sólido como para que todo el mundo, tanto en Madrid como fuera de Madrid, conozca lo que es Madrid Think Game. Para ello y dentro de las iniciativas, tenemos la iniciativa del Tardeo, que además de tener una charla muy interesante, pues tiene lo que viene siendo cerveza gratis, que es uno de los mayores atractivos, sobre todo para los ponentes que vienen y beben cerveza. Hoy tenemos aquí a Juan Pablo Veiga, que es líder de estrategia y vicepresidente de Thermax Brand Gamification, lo he dicho bien, y moderará Iván Fernández Lobos, que es consultor, en este caso, de la industria del videojuego y muy conocido en España y en el mundo entero, y puedo dar fe porque lo he visto. Hoy nos van a hablar efectivamente, una vez más, de otra enriquecedora visión del mundo de la gamificación. Yo insisto mucho que, aunque parezca que no, el mundo de la gamificación ya está en todas las partes de nuestra vida. Ya podemos ver cómo en el mundo de la educación se utiliza gamificación para aprender, sobre todo inglés, que te salen 4.000 aplicaciones, o debe ser que el algoritmo quiere que aprenda inglés, el de TikTok, también en el mundo de la medicina y, en concreto, sobre todo en el mundo de la salud mental, están desarrollando aplicaciones muy interesantes con inteligencia artificial y gamificación para ayudar a las personas que lo necesitan. Pero existen muchos más sectores más allá de la gamificación, aunque hoy venimos a hablar más del gaming. También deciros que cuando finalice, y antes de las cervezas, si os ponéis a beber cerveza y luego visitéis las startups mal, o sea que cuando finalice esta charla en la que podréis interactuar con los ponentes, fuera, ahora ya fuera porque hace buen tiempo, tenemos a dos startups de estas de las que os he hablado antes, de las 58. Estas startups son Ufo Agency, que es una startup especializada en gamificación, que desarrolla una plataforma que permite realizar proyectos para clientes B2B con diferentes propósitos. Está en fase de incubación y quien os recibirá sería su CEO, que es María Retamero. Y también a Divertifica, que es un videojuego vaxado en elige tu propia aventura, que también está en periodo de ubicación y estará Belén Gómez recibiendo. Os recomiendo enérgicamente que paséis por esa furgonetilla que tenemos ahí para que conozcáis a las startups. Más que nada porque al final estaréis jugando juegos en esta fase previa y luego dentro de unos años tendréis que pagar, pues al menos aprovechar que ahora es gratis. Sin más dilación y porque me tengo que ir a otro sitio, no penséis que no me encantaría quedarme aquí, que os aseguro que sí, pues si Juan Pablo, Iván, si podéis subir aquí y aplaudirles y eso a esta gente. Que sepáis que vienen aquí voluntariamente. Muchas gracias. No forzados. No forzados, no hay nada. Escucha, ya podéis bajar el arma. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Bueno, buenas y calurosas tardes. Un placer estar con todas vosotras y vosotros de nuevo aquí en el tardeo de Madrid in Game con ya más de un año de historia, ya es historia después de un año y trayendo en cada edición temas nuevos que buscan, temas y personas y empresas nuevas, que buscan sobre todo inspirar vuestras propias carreras, vuestras aventuras empresariales, el conocimiento que podáis tener o la concepción que podáis tener del mundo del gaming y todo lo que le rodea, que va, como vamos a ver hoy en especial, mucho más allá del propio juego. Y bueno, como parte de esa trayectoria, de esta aventura, y además internacionalizando Madrid in Game, tenemos con nosotros hoy a Ethermax, a Juan Pablo y a Paula, que están por ahí también acompañándonos, que han hecho todo un gran viaje desde nuestra querida Argentina, desde Buenos Aires, para hablarnos de una de las compañías de videojuegos más exitosas del mundo, aunque yo soy consciente de que no es una compañía así a priori tan conocida inicialmente, o tan generalmente conocida. Cuando hablamos de videojuegos, a lo mejor a la mayoría de la gente se le pasa por alto una compañía como Ethermax, pero en lo que es el videojuego móvil, es una compañía referente a nivel mundial, es un caso único por muchas cuestiones, ¿no? Y creo que merece la pena que se conozca un poco más su historia y sobre todo su visión del gaming y del entorno del gaming. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos, por hacer tan largo viaje, tanto tú como Paula, por estar con nosotros. Y, bueno, yo soy muy fan de vuestra compañía, conozco parte del equipo, tenéis estudio en Buenos Aires, en Berlín, pero mejor que explicarlo yo, me gustaría que pudieses explicar a todas las personas que están aquí un poquito qué es Ethermax y qué os hace exitosos y conocidos de la manera, digamos, más directa. Bueno, gracias, Iván. Gracias por la charla. Hola a todos. Gracias a Madrid In Game por la invitación. Les cuento un poco de Ethermax. Para decirles, en vez de Ethermax, les voy a decir a Palabrados. Calculo que la mayoría de los que están acá conocen a Palabrados. Pero me parece que vale la pena contar un poquito la historia de cómo llegamos hasta acá. El CEO de Ethermax es Max Cavazzani. Max Cavazzani es ingeniero. A sus 21 años, en la empresa de padre, que hoy es nuestro estudio, que es una fábrica textil de tres pisos, que Max, a medida que fue creciendo la empresa, fue creciendo dentro de la fábrica hasta que el padre le dijo, te dejo la fábrica, haz lo tuyo. Esto es totalmente cierto. Fui testigo de esa invasión, ¿no? Realmente es un cambio generacional. Iba tomando de diferentes zonas. Cuestión que Max estaba estudiando en la universidad con un grupo de cuatro amigos y empieza a detectar el advenimiento del mobile y el nivel de penetración que tenía y entiende, obviamente, que en el mobile había una oportunidad de empezar a desarrollar aplicaciones. En ese momento, los móviles, estamos hablando alrededor de 2007, y demás, no nos permitían tener, de alguna manera, aplicaciones o experiencias determinadas. Y en ese momento, a partir de arrancar con Blackberry y después meterse en el sistema iOS, empieza a desarrollar una aplicación para poder traidiar acciones en Estados Unidos. Lo que termina ocurriendo, y la parte linda de la historia, es que se la compra unos principales traders. Y en ese momento, bueno, Max obviamente siente la necesidad de empezar a crecer dentro del mundo mobile y veo una oportunidad grande en el gaming, que el gaming no se había masificado. Les cuento mi historia, yo tengo 45 años, soy ingeniero, trabajé gran parte de mi carrera profesional en telecomunicaciones, pero mi papá me trajo una a Commodore 64 en el 85 por primera vez a casa. Y ahí empecé a vivir un poco la experiencia de los juegos, llegué a tener más de mil juegos y demás. Y para mí lo más interesante de todo, y por qué para mí el viaje en Ethermax es increíble, porque pude ver como algo que era de nicho, algo completamente cerrado, se convirtió en algo verdaderamente masivo y un fenómeno de comunidades que es lo que está ocurriendo hoy con el gaming. Pero volviendo a la historia de Max, en el 2011 Max decide meterse en el mobile gaming, desarrolla Palabrados, a Palabrados se lanza a nivel mundial, empezamos a tener algunas repercusiones en Latinoamérica, y un día estaba en la casa, y esto lo contó él, le suena el teléfono y era el diario El País, queriéndole hacer una nota, porque habían justo enganchado a dos senadores en el Parlamento, dos congresistas que estaban de alguna manera jugándola a Palabrados, y eso fue el comentario que hizo que a Palabrados se volvió viral. Entonces Max se entera que de golpe en España a Palabrados se había convertido en un éxito, y a partir de ahí llegamos a estar instalados en uno de cada dos móviles en España, hoy en día seguimos siendo el juego más jugado en los más 55, y a partir de ahí Max se anima a seguir iterando y rompiendo toda lógica de la posibilidad de viralizar cosas, hace Preguntados. Antes de empezar a Preguntados, podemos decir que España fue el mercado que dio la visibilidad mundial a las aplicaciones de Termax. Por eso Max siempre está tan abierto en generar vínculos con España, porque la experiencia fue altamente positiva. Y bueno, lo que te contaba, empieza a desarrollar Preguntados, Preguntados es el nombre para países de habla hispana, Preguntados en portugués y trivia crack en el resto de los países no habla hispana. Lanzamos el juego y el juego se convierte rápidamente en un éxito en Latinoamérica. Hay una historia detrás de eso, porque a mí también creo que me contó más una historia que tenía que ver con Marcelo Tinelli. No sé cuánto hay de... Sí, no, es que... No sé si la gente aquí conocéis, la gente que tenéis más relación con Latinoamérica, quizás sí, seguro que sí, pero Marcelo Tinelli es un conductor, como ellos dicen, muy conocido argentino, pero con repercusión en toda Latinoamérica, porque se ve en toda Latinoamérica. Sí, en ese momento lo que empieza a pasar... Preguntados rompe un poco la lógica de acceder al contenido, acceder al conocimiento en forma interactiva. En el momento lo que veníamos haciendo, por lo menos las aplicaciones o los tipos de juegos que estaban desarrollados, no eran... No había... Los juegos de trivia en particular no tenían el suficiente contenido. Creo que la clave o el receto de la Coca-Cola, como decimos, la receta de la Coca-Cola de Ethermac, tiene que ver con la generación de contenido. O sea, podemos generar contenidos y temáticas que se vayan actualizando permanentemente. Y ahí es donde hoy está la inteligencia artificial, después vamos a hablar de eso. Pero nuestros usuarios, si quieren, fueron los primeros que nos pudieron alimentar la aplicación de modo tal de que permanentemente tengamos trivias de calidad, que es lo más importante para sostener el juego. El juego se convierte en algo viral en Argentina, todo el mundo empieza a hablar de juego, empieza a repercutir en televisión, demás. Eso nos da trascendencia en el resto de Latinoamérica. En Brasil, por generación espontánea, empezamos a hacer un éxito también por la dinámica que propusimos. Y finalmente llegamos a Estados Unidos. El 25% de la población de Estados Unidos lo llegó a jugar. ¿Qué cifras? Yo recuerdo que hubo un par de años, por lo menos, muy fuertes, que llegan a estar en el top del chart de descargas. Vamos a tener 20 millones de Daily Active Users. Con lo cual es interesante y empezaron a pasar cosas interesadas. Hay una película que se llama Hangover, bueno, no sé cómo se llama en España, que es los tres amigos que se van de despedida de solteros. Y uno de los personajes estaba jugando el War with Friends, que no tiene que ver con Ether, Max, seguramente, es de otro estudio colega. Y en la traducción al español dice, acá estoy jugando a palabrados. Con lo cual tengan una idea de lo que se generó alrededor del juego. Lanzamos Preguntados en el 2013. Ya hace 10 años que estamos con Preguntados. Estamos en 125 países, en 34 idiomas. Y tenemos más de 50 millones de preguntas generadas. Somos la franquicia número uno en trivia. Al empezarse a consolidar como una marca de Edda Grimm, empezamos a explorar también otros horizontes. Con el tema de comercializar nuestra licencia, empezamos a hacer juegos de mesa, empezamos a hacer libros educativos, y terminamos parmeleando con empresas de primer nivel. De hecho, hace un par de años sacamos la serie interactiva con Netflix, que se llama Trivia Quest. A partir de tecnología que había desarrollado Netflix. Creo que contaba la historia antes. Estaba en casa mirando Underwatch de Black Mirror. De golpe veo que podías elegir tu propia aventura. Con el control remoto dije, hagamos la trivia. Y ahí venía lo más difícil de todo, que fue convencer a Netflix. Pero bueno, después de trabajar con ellos y ver qué la tecnología daba, decidimos lanzar la serie. Entonces, el juego que empezó siendo mobile, hoy se terminó convirtiendo en un juego multiplataforma. Preguntados de vino, no es una experiencia mobile, es una experiencia web. El año pasado lanzamos el juego en VR. Hoy estamos trabajando que el juego sea portable en diferentes plataformas, con una experiencia más multijugador. Y también nuestros usuarios fueron cambiando. O sea, los usuarios empezaron a pedir una experiencia más de user-generated content, contenido generado por los usuarios, empezaron a tener una experiencia más social. Así que el año pasado decidimos hacer un restyling de toda la aplicación. Es una de las claves de preguntados, sobre todo, la parte social del juego. La parte social es fundamental. Preguntados arrancó teniendo un chat. Y lo más interesante de todo es que en las partidas la gente se empezó a hablar. Y ahí empezás a reforzar el sentido de comunidad. Y esto es algo fundamental cuando nos entremos en gamificación es generar comunidades, que las comunidades sean activas, que las comunidades participen. Es la piedra basal de un éxito en un juego. Básicamente, la comunidad te da la posibilidad del boca a boca, que es la mejor estrategia de adquisición que podés encontrar. Las estrategias son efectivas, pero de alguna manera que alguien te hable viviendo un juego, una experiencia, es lo que hace que el usuario se lo baje, la familia lo baje. Y la anécdota divertida es que parte de esa interacción o de desafiar a alguien y empezar a hablar, hay gente que se terminó casando a través de después de jugar Preguntados. Y esto es verídico, no es cuento. Sí, 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 me lo creo. Si yo tuve que salirme porque estaba casado ya. El Tinder del game, ¿no? Sí, alguna vez se ha asemejado con eso. Pero ese crecimiento así, tan fulgurante, tan rápido, además hay eventos puntuales que tú has mencionado, que hemos apuntado, que hacen que de repente empiecen a llegar notificaciones de que esto está creciendo, esto se nos va en las manos. ¿Cómo afecta eso a la estructura, al crecimiento del estudio también? El manejar de repente una empresa que serían pocos empleados a principio, a de repente tener que escalar, abrir otras modalidades de juego. ¿Cómo ha crecido Ethermax en estos años? ¿Cómo luce ahora más o menos la estructura de la empresa? Hoy en día nos devenimos en una compañía de entretenimiento, de tecnología de entretenimiento. Realmente estamos con ese foco. O sea, somos un desarrollador mobile. En realidad no es ya no mobile, somos multiplataformas. Pero también obviamente tenemos otras unidades de negocios que apuntan a la gamificación, a conectar marcas y audiencias a través del gaming. Pero de alguna manera el viaje que vivimos en Ethermax, digo, Ethermax es un desafío permanente. Todos los días nos encontramos. En algunos momentos el mundo nos ayuda, en otros momentos el mundo es más complicado. Y creo que lo que logramos combinar en Ethermax es un poco la agilidad. Estar orientados a KPIs, estar orientados a procesos, ser ágiles, tener claro. Y es el problema que tenemos muchas compañías de videojuegos. Yo le voy a tomar la licencia de robarle la frase a Max. Muchas veces las empresas de videojuegos, en general los que emprendemos, nos enamoramos más de la solución. Y Max lo que dice, ya dieron 100% que hay que enamorarse del problema. Y en esa construcción de enamorarse del problema y combinar lo mejor que tiene la startup, que es la agilidad, la capacidad de ser hombres orquestas, con procesos más de la corporación, que nos orientan, que no se sirven a buscar objetivos, que no todo sea tan aspiracional, tan exploratorio, nos permitieron ir adaptándonos a los cambios. Y así como en algún momento, preguntado, se volvió viral más o menos de un día para el otro, un día estábamos todos trabajando, se vino la pandemia y nos fuimos a todos a trabajar remoto. Y lo más interesante de todo es que al segundo día que estaba en mi casa, intentando convivir con mi hija, con mi mujer, con mi hija de 5 años, veíamos que los Daily Active User de nuestro juego picaban por 3, por 4. Y del otro lado teníamos a alguien diciendo, ¿cómo vamos a hacer con la infra? Y bueno, nada, es un rush interesante, pero divertido al mismo tiempo. Y parte del problema, dices, enamorarse del problema, parte del problema es el modelo de negocio. Es decir, tenemos un producto que funciona, que gusta, que crece, pero ¿cómo hacemos el negocio a partir de este? ¿Qué modelos utilizamos? ¿Qué es lo que nos funciona? Y ahí en ese enamorarse del problema encontrasteis alguna solución en la que sois vosotros especialmente una referencia y que abre después otras veces el negocio como vamos a ver con vuestra división. Pero ese problema, esa solución, nos explica un poquito cómo monetiza... Sí. ¿Estoy bien, no? ¿Tú lo haces? Sí. Básicamente lo que planteamos nosotros que arrancamos dentro de la categoría mobile y dentro del casual es cómo monetizar a nuestros usuarios y hubo... Después se dispararon varias aristas, pero principalmente arrancamos con un modelo de monetización por publicidad. Eso representa alrededor del 70% de nuestros ingresos. Siempre es muy importante en términos de mobile y publicidad es cuidar la experiencia del usuario. Por lo general, cuando nos conectamos a una web publicitarias tenemos que tener cuidado en qué tipo de publicidad corremos. Y el 30%, que eso va cambiando mucho la región de acuerdo al nivel de adopción que tengan con los pagos digitales con modelos IAP, o sea, de in-app purchases, de compra dentro del juego, o modelo de suscripción. Eso fue lo que nos permitió de alguna manera empezar a lograr escalabilidad y empezar a crecer como compañía de juegos móviles. ¿Por qué funciona también la publicidad en un juego, una aplicación como... Podríamos hablar cuatro horas y me pongo el sombrero más de psicoanalista y les cuento qué nos pasa un poco mejor cuando jugamos. Vamos a hablarlo bien en términos de marketing. Cuando uno está jugando, en el momento que juega, particularmente está muy atento a lo que pasa. Y como estamos inmersos en la narrativa del juego y de alguna manera encontramos un propósito dentro de lo que estamos haciendo, también estamos particularmente abiertos a los mensajes. En ese sentido, las marcas tienen un espacio para comunicarse en forma mucho más eficiente con una audiencia. Y no lo digo simplemente por el mero hecho psicológico o lo que nos pasa en nuestra psiquis. Lo confirman los KPIs que te entrega una campaña. Los porcentajes que tenemos de vivability o de completion rate a la hora que estamos viendo un video reward dentro de una experiencia mobile están muy por encima de la media del resto de videos reward que corren en digital. Tanto, no sé, en un periódico o en una app de otro estilo. El gaming en particular prepara a los usuarios para recibir el mensaje. Por eso, a medida que el gaming va evolucionando, que las tecnologías de advertising van evolucionando también, lo que se termina buscando es generar experiencias inmersivas. Y mi sentimiento en eso es que esto va a seguir creciendo, pero siempre hay que tener en cuenta a la hora de crear experiencias inmersivas es qué le vamos a dar a la marca. No sirve nada más que aparezca un billboard de alguna marca conocida, sino que puede haber una interacción que la marca obtenga resultados valiosos o insight valioso de lo que está pasando en ese momento. Esas conclusiones, esas experiencias os hizo desarrollar una relación especial con el mundo de la publicidad, empezasteis a manejar vuestra propia red. ¿Cómo evolucionó eso? Porque creo que habéis integrado también más aplicaciones. Nosotros, obviamente, por presencia, por regionalmente estar en Latinoamérica, lo primero que entendimos en los modelos publicitarios de monetización en mobile, básicamente lo que se maneja son hay toda una pata tecnológica que se llama la Tech, que es la tecnología de advertising, donde tenés grandes players, obviamente hay players más chicos, pero son los que ponen la tecnología de alguna manera para en tiempo real poder generar una subasta y que esa subasta la gane el mejor postor. En ese sentido, siempre en toda esa red, entre la marca, el juego, que es el publisher, hay un montón de middlemen, y lo que, de alguna manera, tomamos la decisión de ir directamente a las marcas a ofrecerles nuestro inventario originalmente, es decir, el gaming tiene estos beneficios, poder correr campañas publicitarias directamente con nosotros, eso obviamente nos permitió no solamente obtener mejor rendimiento de lo económico al conectarlos con las marcas, sino que por otro lado, dio la posibilidad también a que muchos estudios que no estaban basados en Argentina ni en Latinoamérica, vengan a parnerear con nosotros para poder armar un modelo de negocio de monetización directa de su inventario, y así logramos en cinco años tener una red de gaming mobile de más de 2.200 títulos. Con lo cual, eso fue, si quieren, el origen de cómo nosotros empezamos a extender nuestro modelo de gaming studio a un modelo de compañía de entretenimiento, y para mí, lo más interesante de todo, que creo que lo vamos a hablar más adelante, es romper un poco que la industria de videojuegos esté aislada y que pueda, y que no solamente se trate de colaboraciones, de adquisición de licencias, que empiece a haber una retroalimentación en todo lo que gaming le pueda aportar a otras industrias. Ahí quería llegar porque realmente, digamos, entrando por la puerta del juego, descubristeis de alguna manera una demanda, o una demanda que hay que crear, que vosotros estáis intentando también crear, o acelerar que se entienda, que es como, bueno, digamos, en la economía del tiempo, que ahora mismo se habla mucho de esto, cómo el gaming puede aportar cosas distintas en la relación con las marcas, por ejemplo. Y ahí surge un poco qué división, vosotros estáis presentados como vicepresidente de la división de... Brand Gamification. Brand Gamification. Explícanos un poquito cómo surge eso y qué significa dentro del contexto de Termax. Bueno, nosotros originalmente arrancamos con todas las soluciones publicitarias, como te he contado antes, y lo que nos empezó a ocurrir en un momento es, nosotros empezamos a ver que la dinámica del gaming o cuando la gente juega, como les dije, no solamente está permeable a los mensajes, sino que está muy abierta a las propuestas que nos hacemos. O sea, yo defino una misión, tengo un layoffs que saca un nuevo torneo, la gente automáticamente tiene altos niveles de engagement con lo que está pasando dentro del juego y ahí empezamos a discutir un poco con el equipo en cómo lograr extrapolar eso, digo, cómo logramos que todo lo que pasa dentro del gaming y que es tan beneficioso lo podamos llevar a otros ámbitos. Y ahí no estoy inventando ningún concepto nuevo, digo, es un concepto que existe hace bastantes años que es el concepto de gamificación. Gamificación básicamente lo que plantea para contarlo fácil es trasladar todas las técnicas del game design a ambientes no lúdicos. Y cuando nos podemos analizar, digo, de alguna manera la relación del ser humano con el juego, nuestra primera interacción con adquirir conocimientos es a través del juego. Entonces, el ser humano desde que nace tiene una relación muy cercana con el juego y es ahí donde creo que está la oportunidad. Lo voy a poner en términos de experimento práctico, digo, si yo les digo a cada uno de ustedes ahora que me den el mail, todos se preguntarían ¿por qué te voy a dar el mail? Ahora, si yo les propongo denme en el mail porque vamos a jugar algo y porque van a ganar algo, ¿lo harían o no lo harían? Ahí cambia el concepto. El juego invita a que los usuarios interactúen, invitan a crear comunidades. Por lo cual, nada, a partir de todas estas ideas entendimos que, y obviamente por el sesgo que tenemos que es propio de mucha experiencia, entender bien cómo funcionan nuestros usuarios, digo, los game developers de alguna manera medimos absolutamente todo, tenemos modelos ágiles para probar qué funciona, qué no funciona, con lo cual, a partir de ahí tomamos decisiones rápidas en qué quieren los usuarios y como con la trivia lo venimos haciendo hace más de 10 años, entendemos prácticamente a la perfección qué funciona y qué no funciona y bueno, nuestra idea fue poder extrapolar eso a otros ámbitos. Entonces empezamos a desarrollar de alguna manera dinámicas gamificadas para ayudar a determinadas marcas a subir sus niveles de engagement, a poder obtener leads, a poder de alguna manera capitalizar sus comunicaciones de una manera más efectiva. Tenemos aquí a Félix. Yo creo que has hablado un poco de cómo utilizas toda experiencia esta de la gamificación para el provecho de las marcas que se acercan a vosotros para utilizar por vuestros servicios. ¿De qué manera utilizáis también vosotros toda la información que recogéis de la utilización de los propios juegos en el beneficio propio, en la generación de esas experiencias y en la generación de un engagement para el usuario que también me parece muy complejo y muy complicado el decir cómo descubro que esto gusta, esto no gusta y cómo genero yo esas experiencias que al final o son divertidas o la gente no se queda ahí conectada. Totalmente. Hay una metodología que ha aparecido por primera vez en The Lean Startup que es un libro que estoy arrancando se los recomiendo que es la tecnología del producto mínimo viable. Si vos generás una dinámica compleja se te va a ser complicado tomar decisiones o va a ser muy caro en términos económicos o sea, iterar un producto. Entonces, por lo general nosotros lo que tratamos de hacer es partir una hipótesis hacer una experiencia simple medirla rápidamente detectar qué KPI funcionan como no queremos o no y a partir de ahí iterarla. No sé si fue súper aburrido o muy complejo. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Por aquí? Sí, por supuesto. Bueno, pues... Cierra ya. No, ¿cómo vais? Muchas gracias, Juan Pablo. Conocimos esta empresa cuando viajamos a Buenos Aires, Sara, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Fue una experiencia inolvidable. Nos contáis cuál era vuestro proyecto, dónde estabais y hoy estás en España, en Madrid. Aquí estamos. Estás en el clúster de videojuegos. A nosotros nos hace muchísima ilusión que estéis en el clúster y que hoy estéis aquí con nosotros. Para mí. Un aplauso para él y... Gracias a ustedes. Y bueno, ahora tenemos tiempo aquí para charlar. Juan Pablo y con Paula también que está por ahí que sabe más incluso que Juan Pablo. está por ahí. Holder es un som.